aquí comienza el programa en vivo con mayor sintonía en las redes sociales la parranda de la una conversación amena y jovial con los mejores exponentes del folclor vallenato bienvenidos a la parranda de la que tal amigas y amigos aquí con el tinto de juanita este sábado en la parranda de naín buena parte va a ser dedicada al festival silvestrista pero más que a cubrir el evento a una entrevista que le hicimos a su productor carlos gardel huertas lo entrevistamos y le preguntamos muchas de las cosas que la gente quiere saber sobre el trabajo de silvestre tampoco que sin duda el artista de moda el artista que la está rompiendo tanto en colombia como en el exterior y simultáneamente voy a para ponerle música a esto les voy a presentar lo que ocurrió el fin de semana pasado en los festivales dos festivales importantes o más bien tres para incluir el ebafe de las mujeres tres festivales importantes uno que se llama calisto choa número 25 se realizó en valencia de jesús la tierra de calisto a escasos 15 minutos de valledupar y el otro se realizó en huaco chito también a unos 15 minutos de valledupar pero hacia el norte estuvimos en los tres festivales ebafe cuaco chito y valencia de jesús y simultáneamente con la entrevista les voy a presentar algunos apartes de esos festivales porque la parranda de nain debe estar en por lo menos la mayoría de festivales que se dan en colombia bienvenidos y bienvenidas a la parranda de nain con el tinto de juanita me encuentro hoy con un gran artista con un gran músico con un productor se llama usted me va a decir si es así o no es así carlos carlos gardel huertas larios si señor carlos gardel huertas larios huertas larios bueno con ese nombre carlos huertas con el nombre corto uno de inmediato se transporta a el gran compositor de nuestra música vallenata carlos huertas de dibuja de la eso dibuja es como la alta guajira cierto carlos no dibuja es la media dibuja es entre rio hacha y santa marta por ponerlo de alguna manera ok ok si la media guajira correcto pero a carlos huertas se le conoce más como si fuera fonsequero no por el cantor de fonseca si él tuvo una obsesión con fonseca me imagino que porque uno es de donde lo tratan bien y mi papá en fonseca lo quería muchísimo todo el mundo lo quería muchísimo y creo que una manera de retribuirle un poco al pueblo fonsequero fue mostrándolo en el mapa porque gracias a mi padre modestia aparte la gente sabe dónde queda fonseca claro así es de hecho uno va a fonseca y de inmediato antes de llegar a fonseca bueno que voy a visitar en fonseca ah voy a buscar a ver dónde está carlos huertas y se te imagina la canción el cantor de fonseca así es sí señora carlos usted dónde nació estábamos hablando de su padre pero bueno pero antes yo me regreso un poquito usted tuvo antes de su padre alguien que era músico también sí de parte de mi mamá mis tío abuelos o sea los tíos de ella eran músicos eran músicos tocaban en bueno en este tiempo no existía los folclores tan definidos como están ahora pero ellos tocaban algo de acordeón y tocaban cumbias y tocaban mi abuelo mi familia por parte materna es de Cimití del Bolívar ah claro y hay varios ahí músicos ¿cierto? músicos de acordeón y esas cosas varios varios claro sí Junior es primo mío primo lejano pero primo Junior Larios mi primito de él lo quiere mucho es que con ese segundo apellido yo enseguida también me transporté a los otros músicos a Junior bueno usted nació dónde nació usted y cuántos años tiene ya no tiene problema con las edades no 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 ya está ya a estas alturas no yo tengo 47 años y nací en Maicao La Guajira 97.1 FM La Loma Estéreo Un verso bien sutil y dirigido delicado y sensitivo quisiera componer yo nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo y yo yo me alejo de tu amor valora el trabajo de nuestros autores y compositores Psycho como les dije simultáneamente vamos a mostrar imágenes de lo que está ocurriendo en Valledupar con Silvestre Zangón y el lanzamiento de Tamalo esto ocurrió el jueves y ayer anoche en el Parque de la Leyenda lo que viene a continuación Valledupar 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 y ahora vamos a escuchar una canción de las tantas canciones inéditas que se presentaron en el festival calixto choa de valencia de jesús escuchemos y veamos este intérprete ok amigas y amigos estoy aquí en valencia de jesús dijo dios te haré un pueblo de amor de cultura y folclore de romántico verso te aclarejo a tu cielo sutil lleno de porvenir y la historia sin ti tachados en recuerdo el tiempo colonial entre el nombre que dieron y hasta te removieron mis tierras de estar dulce nombre de jesús y luego pueblo viejo y después pueblo bello llegando al agua y esta es la tierra de mis sueños y esta es tierra de promisión y esta es la tierra de mis sueños y esta es la tierra de mis sueños y esta es valencia de jesús y esta es la tierra de mis sueños y esta es valencia de jesús ¡Gracias por ver! 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 Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo quisiera componer yo Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo Y yo, yo me alejo de tu amor Valora el trabajo de nuestros autores y compositores ¡Psycho! ¡97.1 FM! ¡La Loma Estéreo! Y continuamos con la entrevista de Carlos Huertas El productor de Silvestre Gangón Bueno, ¿y a qué hora? Me imagino que desde muy pequeño Pero, ¿en qué momento usted decide meterse por la música de lleno y dedicarse a ser un músico? Bueno, miren, es curioso que yo nunca, que esa no fue una decisión que yo tomé Esa fue una decisión que tomó el destino, o Dios, y mi papá Yo, esa no fue una decisión que yo tomé Yo nací, hay un amigo que decía, un amigo argentino Que ahora está en Israel, casualmente hablando del tema de Israel Es un amigo que es músico, que es guitarrista Y él me dice que cuando yo nací, que cuando yo nací Mi mamá me hiciera una nota musical Y no, bebé Que yo nací, que yo nací siendo músico Yo nací, sí, se podría decir de esa manera Aunque suene presuntuoso Pero yo nací siendo músico Nací con la inclinación Por eso yo no me acuerdo cuando toqué mi primer acorde de guitarra No me acuerdo cuando me aprendí mi primera canción en guitarra Yo cuando tuve luz de conocimiento O conciencia de que yo era un ser independiente Que eso sucede como a los cinco años, una cosa así Ya tocaba O sea, yo no me acuerdo La primera vez que yo cogí un instrumento, no lo recuerdo Productor nacional e internacional de música ¿A cuáles artistas nacionales e internacionales Usted le ha hecho trabajos especiales que nos pueda aquí contar? Ok Bueno, trabajé con Carlos Vives, por supuesto Con Juanes también, con Atercio Pelado Con Andrés Cepeda Con Mojito Con ese tipo Como de... Ah, con Darillanki Que también le produjo por ahí un tema Como de ese tipo de artistas con eso Y con los vallenatos Con todo Yo creo que me falta Beto Zavaleta Beto Zavaleta Que es mi ídolo Además, soy Betista A morir Y no sabía eso Y no hemos podido hacer nada justo Es lo único que quiero que se me cumpla Pero de resto he trabajado con los vallenatos con todos Carlos, yo en este trabajo de Silvestre Escucho unos sonidos Que no los había escuchado antes Que no los había escuchado antes En el vallenato O sea, o se hacían cositas por ahí Pero yo escucho Digamos Como un concepto Bien distinto ¿Qué buscaron ustedes? ¿Qué buscan ustedes? ¿Es la idea de Silvestre o vida suya? Ok, te cuento qué pasó Silvestre es un tipo bastante inquieto Y él es bastante Inquieto Sí, inquieto Él anda buscando música todo el tiempo Y las mezclas Y mira cómo suena esto Y él anda en función De la música A veces de una manera enfermiza ¿Sabes? A veces siento como que ya No me hable más de música Él vive en función de eso todo el tiempo Incluso más que yo Que produjo Y que debería estar Pero hay un momento Yo me tomo mis espacios Para estar en otras cosas Él es enfermo Con este tema de la producción Y la música Entonces Él me dijo Esto nació de un malentendido Porque él me dijo Compadre Yo quiero rescatar un poco El sonido de los ochenta Yo como viví en Caracas Y viví en Bogotá Porque yo viví la mayoría de mi vida La viví en Bogotá O sea, yo soy Excepto por el acento Mis costumbres Y todo son rolas Entonces yo le dije Compadre De los ochenta Sí, yo quiero Yo quiero Conservar algo Del sonido de los ochenta Pero él me hablaba De los ochenta De los vallenatos Yo en mi cabeza Pensé en ese momento Que hablaba de los ochenta De Miami Submachine De Jordano De otros ochenta De los otros ochenta De Toto No sé De todas las bandas De Bon Jovi De toda la música De los ochenta De Myford Incluso Unas cosas Entonces yo empecé A rescatar Como cosas De los sonidos Y ven los sonidos De los bombos De los tom Son muy ochenteros Todo eso que suena Como Eso es muy ochentero Entonces yo empecé Yo hice un demo Él me mandó algo Yo no me acuerdo Que de una canción Como el arreglo Y yo aquí en la casa Así como rápido Hice un demo Y le puse Muchos sonidos Y cuando él lo escuchó Le encantó Pero él no Pero yo no sabía Que él estaba hablando De los ochenta De vallenatos Y él no sabía Que yo había entendido De los ochenta De otra Influencia De música ¿Me entiendes? Entonces Hay una canción Que creo que fue La mejor lograda Y en ese aspecto Que es la de Valbuena La de Jorge Valbuena Que se llama Tú por allá Yo por acá Creo que se llama Sí Bonita Bonita canción Creo que ese es el título Porque esa es otra cosa curiosa Nosotros Cuando estamos produciendo Los álbumes Siempre le ponemos Un nombre El nombre Que se nos ocurre En el momento Nunca es el nombre Que sale al final O sea Esa de Valbuena Se puede poner Podíamos ponerle Valbuena Y a la de Valbuenita Valbuenita ¿Me entiendes? O sea Nunca Por ejemplo Esa de Estoy Copetón Se llamaba El Copecho O alguna cosa así Le ponemos cualquier nombre Para identificarlas Pero Entonces nunca me acuerdo De los títulos Como salieron Entonces esa canción De Valbuena La de Jorge Fue donde más Logramos Porque fue además De las primeras Entonces fue la que más Le dedicamos tiempo A que sonara A eso que queríamos Que era muy ochentera Muy esa onda Entonces eso fue bien curioso Lo que pasó con ese álbum Encontramos un punto De equilibrio Entre lo que él me había dicho Y entre lo que yo malentendí Que era de la música De los ochenta Y logramos Sí Que cuando yo Sí que claro Cuando yo lo mandé Le encantó Yo le había puesto Los brazos esos Que son programados Como al final Que son esas trompetas Y eso que suena Como de mentira Un poco Y logramos Como ese sonido Con ese malentendido Se logró Ese sonido Noventa y siete Punto uno FM La Loma Estéreo Un verso bien sutil Y dirigido Delicado Y sensitivo Quisiera componer yo Nuestras canciones Hacen parte de la memoria De un pueblo Y yo Yo me alejo De tu amor Valora el trabajo De nuestros autores Y compositores Psycho En Huacochito Se celebró Este festival Folclórico Y cultural Que ya lleva Varias ediciones Veamos Estas bonitas Imágenes De Huacochito Y su festival Del fin de semana anterior Me ha tocado un hueso duro Me ha tocado un hueso duro Muy difícil de rober Pero me siento seguro Que yo lo voy a vencer Pero me voy a cantar con ganas Y de verlo yo no presumo Te voy a cantar con ganas Y de verlo yo no presumo Te voy a bajar los humos Y hago respetar mis ganas Te voy a bajar los humos Y hago respetar mis ganas En esta bonita noche En esta bonita noche Mi mente se lo rectifica Porque cargo una colita Que parece un hueso de coche Porque cargo una colita Que parece un hueso de coche Mi memoria se lo explica Yo no sé si te incomoda Y los artistas de moda Siempre usamos la colita Y los artistas de moda Siempre usamos la colita Muy grande es su trayectoria Muy grande es su trayectoria Al que tengo que enfrentar Y hoy se repite la historia David me roto a golear Y hoy se repite la historia David me roto a golear La piquera es pa' pelear Algo te voy a decir Entonces yo soy David Y soy el gigante golear Entonces yo soy David Y soy el gigante golear Pelobina se sabe Pelobina se sabe En mi tan querido pueblo La fama de Manjaré Hoy la puse por el suelo La fama de Manjaré Hoy la puse por el suelo Me lo dice mi memoria Y mi mente no se aterra Puedo perder una victoria Pero le ganó la guerra Puedo perder una victoria Pero le ganó la guerra La presentación de Carlos Romón Y así de Manjaré En los cuatro temas libres Ahorita viene Dos con dos Dos versos Dos con dos Inicia Manjaré En el pueblo de Guacochito Yo vine a cantarle a ustedes En el pueblo de Guacochito Yo vine a cantarle a ustedes Para la tierra de Moralito La corona se la lleve Para la tierra de Moralito La corona se la lleve Me ha tocado Manjaré Me ha tocado Manjaré Me ha tocado Manjaré Un tres veces rey del valle Me ha tocado Manjaré Un tres veces rey del valle Con mi beso te amarré Tú no sirves por la calle Con mi beso te amarré Tú no sirves por la calle Yo quiero cantar bonito Y hoy voy a complacer a mi gente Yo quiero cantar bonito Y hoy voy a complacer a mi gente Con besos inteligentes Yo te gano en Guacochito Con besos inteligentes Yo le gano en Guacochito El piensa que me ganó El piensa que me ganó Y no hay bicho si Dios quiere El piensa que me ganó Y no hay bicho si Dios quiere No puedo decir que no Y la gente me prefiere No puedes decir que no Y la gente me prefiere Ahora viene el pie forzado El folclor es nuestra vida El folclor es nuestra vida Pie forzado Inicia Carlos Rondón Dos y dos El folclor es nuestra vida En esta frase sentida Cantando besos bonitos En esta frase sentida Cantando besos bonitos En Guacochito y Guacochito El folclor es nuestra vida En Guacochito y Guacochito El folclor es nuestra vida Lo que canto a la medida De una forma muy consciente Para divertir a mi gente El folclor es nuestra vida Para divertir a mi gente El folclor es nuestra vida Un experto en la materia Un experto en la materia Con una frase sentida Que bonita es la piqueria El folclor es nuestra vida Que bonita es la piqueria El folclor es nuestra vida Perdónenme que se lo diga Soy un cantar de alto vuelo Podemos escribir en el cielo El folclor es nuestra vida Podemos escribir en el cielo El folclor es nuestra vida Un verso bien sutil y dirigido Delicado y sensitivo Quisiera componer yo Nuestras canciones Hacen parte de la memoria De un pueblo Y yo Yo me alejo De tu amor Valora el trabajo De nuestros autores Y compositores Psycho 97.1 FM La Loma Estéreo Simultáneamente Se estaba realizando En Valledupar El EBAFE Encuentro Vallenato Femenino Veamos estas imágenes La Loma Estéreo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La parranda hoy estuvo bien variadita con Carlos Huertas contándonos sobre su vida sobre cómo hacen las producciones musicales y especialmente la de Silvestre y todo lo que ocurrió en los festivales que se hacen cerca a la capital mundial del vallenato Valle Dupá Nos vemos el próximo sábado por aquí por estos mismos canales CNC Televisión y todas nuestras redes sociales ¡Chao, chao! La parranda de Nain Les dice hasta el próximo sábado Fue muy agradable compartir con ustedes Hasta aquí La parranda de Nain